Entonces, como ya es una costumbre, muy buena costumbre, nuevamente tenemos al ingeniero Ramón Lemus, director del Fórum Cultural Guanajuato, que nos va a compartir la agenda de julio, pero también nos va a dar una probadita ya de lo que viene de agosto, aprovechando, y ya son vacaciones de verano, ya está a la vuelta de la esquina, y pues qué mejor que ir al fórum, ahí a los diferentes espacios, por lo que cuenta para visitar, para aprovechar estas vacaciones. Gracias, ingeniero, ¿cómo está? Pues muy bien, un gusto saludarte y saludarte a través de ti, a todos los que, a todos tus lectores y a todos los que nos ven y escuchan. Bueno, pues Julio arrancó súper bien y arrancó con el super pie derecho, con expresiones, con este espectáculo que creció Isaac Hernández, que fue todo un éxito y que desde su lanzamiento generó una gran expectativa, pero platíquenos, ¿qué tal fue? O sea, fue, estuvo de súper lujo, exactamente, tú bien lo mencionas, además de súper lujo, un espectáculo espléndido, de una calidad, de una calidad mundial, y obviamente que pone al Fórum Cultural, a León y a Guanajuato, pues en ya, en una, en, en, digamos que en el panorama mundial, en cuestiones de arte, y eso pues nos da mucho gusto. Y no solo eso, sino el diálogo fraternal, o el diálogo amable que se pudo establecer entre todos los que participaron en la actividad, sí, artística, en expresiones, y el público que asistió. Y además, pues, esta, la conferencia que la, el propio Isaac Hernández dio a los jóvenes guanajuatenses, y obviamente, pues un diálogo muy sentido y muy, como podríamos decir, muy participativo por parte de los jóvenes, con preguntas muy puntuales, muy incisivas, como suelen ser los jóvenes, y con respuestas concretas por parte de Isaac, que también es un joven y una, un talento excepcional de, que nos enorgullece como mexicano, ¿no? Sí, claro, y sobre todo que, como bien dice, fue un espectáculo de talla internacional, que pone a León y a Guanajuato ya en el foco, en el foco de atención, porque de este tipo de espectáculos que él, él está presentando, y que presentó en esta ocasión, pues solamente en grandes escenarios, y ahora que haya jugado en León, fue algo impresionante. No sé qué comentarios haya escuchado por ahí. Todos muy positivos, y no solamente, sino que además nos entusiasman para continuar adelante con nuestra labor, y con nuestro quehacer desde el Fórum Cultural, y desde, tanto desde el Teatro del Bicentenario Roberto Plasencia Saldaña, como desde el propio Museo de Arte e Historia de Guanajuato, y obviamente, pues, al final de cuentas, poder participar en la, en la formación de una, en la construcción de una mejor sociedad, y en la formación de personas con un bagaje artístico y cultural que les permita crecer a su vez y, y, y ser mejores, ¿no? Sí, claro, y sobre todo que Expresiones fue una premier a nivel Latinoamérica. O sea, en ambas en Latinoamérica se han presentado Expresiones, y pues, Isaac fue muy contento, ¿no? Exactamente, Londres, Nueva York, y ahora León, sí, y se fue muy contento, y nosotros, nos dejó aún más contentos. Pues sí, y esto ya deja como una, un antecedente y como un trabajo más grande, porque creo que León va a ser, va a seguir siendo escenario de grandes. Así es, de eso nos ocuparemos, y seguramente estaremos dando aún más sorpresas, y así va a ser este mes, en el mes de julio, en el Museo de Arte e Historia de Guanajuato. Y obviamente, pues, se acerca también el Festival Internacional de Cine de Guanajuato, el GIF, y también, y León, otra vez, es sede del GIF. Platíquenos un poquito de los tres. Y específicamente, pues, solamente te platico las generalidades, estará del 20 al 23 de este mes, en todo el Fórum Cultural Guanajuato, y obviamente, el tema principal que aborda el Festival Internacional de Cine en Corto de Guanajuato, es el tema de inteligencia artificial. Ya se atrevieron a ir un poco más allá. La participación de los jóvenes entiendo que nuevamente ha sido cuantiosa, y ha sido de, en calidad, bastante, pues, digamos que muy buena en cuanto a calidad se refiere. Sin embargo, no nos detenemos solamente ahí, tenemos, a propósito de, tenemos música, y tenemos artes visuales, creo que un programa muy interesante, que me gustaría platicar contigo. Claro, adelante, ingeniero. Sí, bueno, pues, a propósito del aniversario, del 70 aniversario de la muerte de Prokofiev, tendremos un ciclo de, de conciertos, uno, dos en este mes, y dos el mes entrante. Este mes tenemos el día seis, es decir, el día de hoy, sí, a las ocho de la noche, en el Auditorio Mateo Herrera, el Grupo Ludante Cune, interpretando música de Prokofiev, a las ocho de la noche. Y el día trece, también dentro de este, la celebración, la conmemoración del aniversario de la muerte de Prokofiev, con Alain del Real, un concierto de piano, a las veinte horas, en el Auditorio Mateo Herrera. Al día siguiente, el día catorce, en el marco del quinto festival Bach de Guanajuato, tendremos el Magnificat de Bach, sí, con el coro de madrigalistas de Limba, y el Bach Consort Guanajuato, dirigido por Carlos Aranzay. Obviamente, están cordialmente invitados a las siete de la noche, el próximo día catorce. También, en cuanto a música se refiere, y como es ya una costumbre muy, muy buena por parte del Fórum Cultural, y específicamente del Teatro del Bicentenario, se presentan estos grupos, estas orquestas comunitarias. El día veintinueve, con el espectáculo Guanaxuato, Una Mirada a Nuestra Raíz Purépecha, con la orquesta Sonar Las Joyas, en el Teatro del Bicentenario, a las cinco de la tarde. Y el día treinta, Guanajuato Sinfónico, con la orquesta y coros de la Fundación León. También, en el Teatro del Bicentenario, Roberto Plasencia Saldaña. Eso es en cuanto a la parte musical, sí, a la música. Y, bueno, no es menos, como les había mencionado, en el Museo de Arte e Historia de Guanajuato, aparte de una sorpresa, pues, son varias las sorpresas. La primera, el día dieciocho, que se vuelve, que se hace la reapertura de lo que hemos denominado la sala de nuestras colecciones, y específicamente con el canon griego, es la réplica de esculturas precisamente con estos paradigmas que se crearon en la cultura occidental, específicamente desde la cultura griega, y, obviamente, alrededor de ello, todo un trabajo de pláticas y de talleres que le hemos denominado mundo clásico. la exposición de manera permanente en lo que antes era la Sala de Cultura de Historia Regional 2, perdón, y ahora es la Sala de Colecciones del Museo de Arte e Historia de Guanajuato. Entonces, el canon griego, están todos invitados a partir del día dieciocho y ya de manera permanente. El día veinte, pues, una grata sorpresa, Rembrandt visita Guanajuato con la diosa de la casa de Rembrandt. Esta pintura que va acompañada de algunas otras de Rembrandt, este periplo que hacen por México en tres o cuatro museos, no más, estará ya despidiéndose de México aquí en el León Guanajuato, en el Museo de Arte e Historia de Guanajuato. Rembrandt en Guanajuato. La diosa de la casa de Rembrandt, Palas Atenea, va a estar de julio a octubre para que la gente tenga la posibilidad de gozar y de disfrutar de esta espléndida pintura, digamos que este patrimonio de la humanidad que es Rembrandt y que es toda su obra. Y de julio a octubre en el Museo de Arte e Historia de Guanajuato es una exposición temporal. Y el día veintinueve estaremos también inaugurando la exposición de arte contemporáneo exceso solar de Pablo Vargas Lugo, bajo cuya curaduría de esta exposición está a cargo de Cuauhtémoc Medina. Por un lado, Pablo Vargas Lugo, uno de los exponentes jóvenes de arte contemporáneo, ya de una calidad reconocida internacional. Y por el otro lado, el propio curador Cuauhtémoc Medina, que es el curador de mayor renombre en arte contemporáneo en México, de julio a octubre. Pues esta es básicamente la... Y obviamente, sin olvidar, que empezamos a finales del mes también el Festival Internacional de Violonchelo, que lo realizamos en coordinación o más bien colaboramos con Cristina Ponce. Ya es una tradición, una muy bella tradición para León y nuevamente estará el Festival Internacional de Violonchelo. Pues es básicamente, además de todos los talleres y todas las pláticas, las noches de museos, en fin, un programa muy variado que durante todo el mes estaremos ofreciendo para todos los públicos. Sí, claro. Y que podemos insistir, sí, algunos sin costo alguno, quizá algunos costos simbólicos, sí, porque es propio y el evento no requiere, pero pues son accesibles para todos, ¿no? Así es, son costos accesibles y como bien lo dices, hay una buena cantidad de eventos que son totalmente gratuitos, si vienen los domingos al museo, pues es gratuito y en los días normales, pues si tienen un credencial de lector o credencial para las personas mayores, pueden asistir con un descuento importante, ¿sí? y obviamente los conciertos de las orquestas comunitarias son totalmente gratuitos, los del Auditorio Mateo Herrera, el costo es de 100 pesos y los del Teatro del Vicentrario Roberto Plasencia Saldaña, pues son costos diferenciados según la localidad que quieran, pero costos accesibles siempre. Sí, claro, y no olvida también los talleres de verano, los cursos de verano, ahora que los chicos van a estar de vacaciones. Exactamente, ahora que ya van a salir de vacaciones, creo que el día 20 o en unos días más salen de vacaciones. Unos están adelantando y otros sigue el día 20. Sí, hoy nos da mucho gusto que tengamos visitas cotidianas en estos días, pues de todas las escuelas que traen aquí a los niños a visitar, el Jardín de las Esculturas, como son grupos grandes y escolares, también de manera gratuita, al Museo de Arte e Historia de Guanajuato. Ingeniero, pues son vacaciones, pero aún así el Fórum Cultural no descansa. No descansa. Y seguirá julio y luego ya nos veremos para la agenda de agosto. Para el mes de agosto, sí. Pero por el momento, por favor, asisten a los eventos del mes de julio, a los diferentes espacios con los que cuenta el Fórum de Guanajuato. Sí, el mes de agosto tampoco va a ser menos y verán las sorpresas que también tenemos ya. Ya les adelantamos un poquito, por lo pronto, el Festival Internacional de Violonchelo y por un lado y por otro lado con la terminación de este ciclo de conmemoración del 70 aniversario de la muerte de Prokofiev. Sí, y las exposiciones que también van a ser muy interesantes. Hay una exposición, bueno, ya les avisaremos con tiempo. Es una muy bonita exposición que tendremos que se inaugurará el próximo mes. Ok, entonces para eso ya lo dejamos pendiente para agosto, para nuestro próximo encuentro, para lo que respecta a la agenda de agosto. Pero por el momento, la invitación a que asistan todo este mes al Fórum Cultural Guanajuato. Cordialmente invitados. Muchas gracias y por favor, al pendiente de toda la gente redes sociales del Fórum de todos los espacios para saber horarios, costos, etcétera. Muchas gracias y nos encontramos en la próxima. Gracias a ti, que tengan un buen día y un mejor mes. Gracias, hasta luego. Hasta luego. Gracias. 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 Gracias.